Música 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 Jesús nos invita a ser hija del Padre y nos incorpora su misión de anunciar a todos los pueblos del mundo la buena palabra del amor para fortalecernos en la fe como niños, niñas, jóvenes y familias les queremos invitar a conocer y a reflexionar sobre la veanta palabra mítica que hace un programa como intercesora de los jóvenes y protector de la familia una joven que contando a Jesús dio un hermoso testimonio de generosidad desde su propia familia la doble unha peregrina con nosotros queremos presentar en forma muy resumida el piqui y el agro espiritual de la hora de impunia para que en este asuncio mítica podamos meditar a partir de nuestras propias experiencias iniciamos esta reflexión invitándoles a leer una base de evangelios según San Juan este es mi mandamiento háganse los unos a los otros como yo los traigo no hay algún familiar que le da la vida con los amigos ustedes son mis amigos si hacen yo que yo les mando yo no los llamo servidores porque el servidor iguala lo que hace su señor yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que hoy les paga no son ustedes los que me dijeron aquí sino yo el que hoy les surgí a ustedes y los destino para que vayan y vayan juntos y este punto sea un galer palabra del señor palabra del señor mis queridas niñas ya tus enemigos ¿qué palabras del hermoso texto angélico acabamos de escuchar? ¿qué las ha buscado? ¿qué las ha penetrado en su corazón? así como ¿qué la palabra no es cierto penetrado en su corazón de la vida de tu familia? ¿quién ha llamado la canción? piensa la vida la vida y la vida se preguntó con algo de su vida si como Jesús ella podría dar su vida por la salvación de su madre y fue consecuente por esa entrada rosa y con su entrega querosa hasta el final de su pobre vida a continuación la que se vemos una síntesis de los pasos del ideal espiritual que la una de la juventud de la juventud enredado de David nace un 5 David de 1891 dios que hace su hija la vida frita bautizada 24 de enero de 1891 en el grande en búsqueda de una tierra con su madre y hermana migran a Junín de los Andes en la República Argentina una casa que construyó Laura y su hermana Julia ingresan al colegio de las hijas de María Auxiliadora de Junín con las alumnas internas allí reciben el cariño de las religiosas y su gran apoyo espiritual la amistad es una fiesta Laura es joven en el colegio de la amistad y como cristiana aprende desde la misma fe con las demás personas no solo con sus cercanos su encuentro con Jesús prepara a un ser para su primera reunión Laura con los gestos promesas a Jesús el es hija de María Laura concibe a María como su madre inmaculada y auxiliadora y el amor que tiene hacia ella está profundamente unido y relacionado a su propia vida mi vida no es la luna la ofrenda de la propia vida que hace Laura por la liberación de su madre antes de cumplir los 13 años no es por el azar sino que es la consecuencia de su recorrido tan y común con Dios estamos muy contentos de recibir la audita en nuestra casa ya que la audita nuestro colegio tiene el nombre de la audita ¿verdad? todas esas cualidades que la niña ahora me nombran ojalá y que quede ser una de ellas porque ella es un modelo para cada una de nosotros desde la más pequeñita hasta la otra cuando se han visitado ella me dejó muchos muchos ejemplos cuales que invitar les invitamos con mucho cariño ahora la razón de la licuña oh reana Laura de la licuña tú que seguiste heróicamente el camino de Cristo acote nuestra confiada te daña alcanza de Dios las gracias que necesitamos te ayudamos a cumplir con corazón puro y dócil la voluntad del Padre por todas nuestras familias la paz y la felicidad haz que también en nuestra vida con la orgullidad tú expandes para pedirme una presa y férmida y la calidad atenta y solísima para el bien de los hermanos Amén querida Laurita te queremos conocer un poquito más pues es ejemplo para cada una de nosotros bienvenida a la bruta de esta juventud y vamos a volver a decir bienvenida Laurita a nuestra casa bienvenida Laurita a nuestra casa y por supuesto le vamos a dar un acabo gigante un gran plato de los hermanos y por eso bienvenida vamos a pedir a nuestras amigas de Cerradejo el colegio la Laurita que nos dejen a Laurita ir en el altar este es un retanto que nos recuerda la presencia del aura en medio del maestro y este año tiene una particularidad una cosa especial resulta que cada colegio por donde ha ido pasando al terminar la visita que nosotros nos van a terminar el 29 de septiembre en la visita de Laurita y ir a entrarla a Santa Cruz entonces el gran colegio que es por donde ha pasado la Laurita en Santiago le han ido robiendo una cincita con el nombre del colegio así que cuando nosotros terminemos nuestra visita también a la una le pondremos esta cincita que lleva nuestro nombre agradecible que estamos contentas o no que estén ahora lindas contentas o no estamos contentas porque nosotros tenemos la alegría y la dicha de que somos un colegio que se llama la Laurita ¿a qué es lo que se llama? la Laurita y la Laurita y la tenemos que sentir con mucho orgullo queremos agradecer a la profesora a la Andrea ¿verdad? una panelada de secretación a presentar el centro de parte la chiquilla del CEDIR del colegio Laura de Cuña así que le queremos agradecer que no habíamos tenido esta clara clasita esta alegría de tener Laura entre nosotros y aquí tengo un cuaderno que ya tiene saludos para la Laurita entonces este cuaderno va a quedar aquí en la capilla en una mesita entonces cuando yo quiera pedir le voy a pedir a Laurita una granja un favor le voy a agradecer algo aquí tenemos muchos muchos peligros que le ha dado a Laurita también a Laura le ha escrito un verso le ha pedido con el pueblo enfermo así que a Laurita soy la invitada como comodiente arriba ustedes y yo a todos los cursos a visitar a Laura y a aprovechar ese tiempo de gracia que la UNA misma está con nosotros así que este es el cuaderno que va a venir a la tija una visita para que se vaya saludando a la UNA y diciendo que estamos muy contentas de vivir en estos casos otra cosa importante cuando la UNA termine su peregrinación la va a terminar en reivindicar en el santuario Laura Limuña ¿quieren conocer el santuario de él? muy poquita pues bueno yo las quiero comprometer con sus papás de que todas podamos peregrinar a la caminata de Laura Limuña que va a ser el sábado 25 de octubre vamos a partir desde el colegio con algún bus con algunos buses yo espero que sean muchos buses que cada una de ustedes pueden decir yo ese sábado tengo que estar con la UNA en esta noche porque el colegio y el de todo que le presentan la luz daría que llevar ¿verdad? a la caminata y ahí nosotros vamos a volver a reincontular con esa palabra que va a peregrinando a lo largo de todos los tres colegios en Chile bien entonces de nuevo quiero escuchar que es de bienvenida Laura a tu casa ¿eh? Laura bienvenida a tu casa que vamos a despedir que vamos a despedir si yo creo que no es de bienvenida a la UNA ¡A la UNA ¡A la UNA ¡A la UNA ¡A la UNA no! que va a ser la valiana de ver que es una valiana ¿sabes? que la fuente es el vivo tener a la muerte después ya nuestra de fecha de tener la palabra de fecha es muy agradable porque muchas veces nos va a ir entre el carro y ir a la realidad porque es una instancia en la cual nosotros nosotros podemos escuchar más adelante de la noche y así podemos pedir un abrazo como la gente que necesitamos eso, no es tu nombre Constanza, muchas gracias Constanza, muy sabio lo que es Constanza, que nosotros realmente la podamos conocer un poquito más ¿verdad? a la bonita, porque si hubo bien para ella, tenerla también para conocerla más en su casa, bien entonces vamos a terminar cantando algo ¿alguna canción? acá atrás vamos a sentir sin que nos damos ver allí de la Dobería de la Ombra del Pueblo la cabecita Ave María 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 y sonrisa que tú nace el camino que tú nace como arte como ser así como ser así mágica donde ave maría ave Ave María 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 A tu amor Y a ti que te guiera Y nos te espera Pues tu eres Consuelo Consuelo y la música Y nos hizo muy bien Así que mi vecino, guardo siempre lo que más que siempre lo que más que siempre hay en mí. Ave María, 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 Bien, a Laura de Vicuña nos manda a que se ruega por nosotros y por nuestra familia. Laura de Vicuña, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.